Un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, junto a técnicos de la Municipalidad de Córdoba, miembros del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y de la Organización Biciurbanos, proponen un plan para ampliar la red de ciclovías que fomente el uso de la bicicleta en la ciudad. Determinamos una red de conectividad, suponete ciudad universitaria con el centro, y a partir de ahí llevarlo a todo lo que sería la costanera para la vinculación este-oeste o a la Cruz Roja. Entonces lo que generamos fue como una red que conecte todo lo existente. Científicos de Estados Unidos y Alemania realizaron aportes fundamentales para el conocimiento de los agujeros negros y los campos magnéticos. Desde el Observatorio Astronómico de la UNC, explican de qué se trata. Lo que estos astrónomos encontraron fue que los campos magnéticos alrededor de estos objetos tan compactos pueden equiparar la fuerza de la gravedad. Y bueno, estos modelos teóricos desarrollados por estos astrónomos, más las observaciones que han desarrollado, podrían servir para explicar, por ejemplo, la presencia de nubes de gas alrededor de estos agujeros negros que evitarían caer, ser engullidos por estos monstruos, gracias a la presencia de estos campos magnéticos. Este sábado, a las 22 horas, en Conversaciones, el programa de entrevistas de la UNC, que se emite por Canal 10, el licenciado y doctor en Física y actual rector de la Casa de Trejo, Francisco Tamarit, dialoga con el doctor en Física y director del Instituto de Física Enrique Gaviola, Horacio Patowski, sobre uno de los grandes desafíos actuales de la ciencia argentina. La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño eligió las nuevas autoridades, que estarán en sus cargos hasta 2017. Es muy pertinente, creo, el proponernos instancias de reflexión sobre nuevas modalidades pedagógicas, que incorporen la complejidad, que incorporen la ciudad como recurso pedagógico esencial. ¡Gracias!